Hola, estamos con Alex Fernández. ¿Cómo has visto esta actuación hoy? Has salido con grandes aplausos. ¿Cómo has valorado el partido hoy? Bueno, muy positivamente. La afición aquí me mete mucho cariño, igual que yo a ellos, y intentando responder en el campo a ese cariño. Hoy ha sido un día muy importante para mejorar en la clasificación y prácticamente asegurar ya la permanencia. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, la asegurada todavía no está, todavía quedan muchos partidos, puede pasar cualquier cosa. El punto es positivo después del partido tan rocoso que ha sido, y bueno, a intentar sumar el martes. ¿Creéis que es difícil superar a este Levante con un gran entramado defensivo? Sí, es un equipo muy fuerte atrás, hoy lo ha demostrado. También va como nosotros en la clasificación, eso quiere decir que también están bien este año, así que nada, felicitar a los dos equipos por el punto. Muchas gracias.